Una parte importante ya que tenemos determinado nuestro contenedor, nuestro tamaño de contenedor o nuestra bolsa en la que vamos a producir nuestra planta es la siembra y el trasplante. Si hacemos siembra directa debemos de conocer nuestra semilla para ver de qué lado está el micropilo, qué es por donde va a ser la emergencia de nuestra planta. Y vamos a hacer el trasplante, entonces la semilla la podemos colocar en los germinadores para que de ahí germine y de ahí sacarla para trasplantarla a la bolsa. Entonces lo podemos, bueno por lo regular siempre se hace de manera manual. En el caso de la caoba se recomienda sembrarla parada con el ala hacia afuera y en el caso por si es del ciricote no tenemos ningún problema, se puede regar la semilla y eso sí debe de quedar bien cubierta con sustrato. ¿Cuánto debemos de enterrar la semilla o cuánto debe de ver de profundidad para que tengamos una buena germinación? Se recomienda que la podamos tapar o enterrar la semilla no mayor a dos veces su tamaño, la profundidad no debe de ser mayor a dos veces su tamaño para que pueda emerger sin ningún problema. Entonces, semillas grandes como esta del ciricote se puede enterrar un poco más y ponerle el sustrato encima para cubrirla bien, pero semillas muy pequeñitas como las que le enseñaba ayer de palo balsa o la del xochihuahui que son semillas muy pequeñitas, por lo regular se colocan encima del semillero y se cubre con una capa muy ligera de sustrato, de tal manera que absorban la suficiente humedad y no tengan problemas a la hora de emerger. Pues ya les decía yo que hay que conocer cómo crece la semilla, sobre todo cuando germina la semilla, perdón, sobre todo cuando hacemos siembra directa. Esta es una semilla de teca y se siembra de cabeza, ahora sí con el micropilo hacia abajo, es decir, por donde va a emerger la radícula. Todas las semillas, si ustedes las observan, tienen como un puntito, que es por donde les va a entrar agua y donde les va a entrar aire, y se va a estar alimentando por ahí la semilla. Este es el que debe de ir hacia abajo para que pueda emerger la planta sin ningún problema. Y entonces aquí tenemos la teca, que si ustedes se dan cuenta, la teca emergió y va botando las testas. A esto se le llama, tenemos la germinación hipogea y la germinación epigea, es decir, hipogea cuando avienta las testas hacia arriba e epigea cuando quedan las testas o los cotiledones, más bien los cotiledones, hacia abajo. Entonces, esta semilla la sembramos de esta forma. Aquí tenemos la caoba, que ustedes saben cómo se siembra. Nosotros no le quitamos la patita ni la remojamos ni nada, pero eso sí, el sustrato que utilizamos debe de estar muy húmedo durante la siembra y procurar darle sus riegos constantemente para que no tengamos problemas en la germinación. Este es el cedro, igual como es una semilla alada, la paramos para sembrarla cuando es siembra directa. Cuando es siembra en almácigo, pues es un poco más complicado, entonces ahí nada más regamos la semilla y vamos sacando la plántula más derechita, la plántula que tiene mejor forma para hacer el trasplante. Aquí tenemos este ciricote y aquí tenemos la semilla de ule. Yo lo que les recomiendo es hacer este ejercicio, es decir, cuando tengamos las semillas en plena germinación, sacar unas dos o tres y ver cómo está emergiendo la planta, cómo emerge la raíz, cómo emerge el tallo. Y eso nos da la oportunidad de saber muy bien cómo colocar nuestras semillas a la hora de la siembra. Porque hay veces que las colocamos al revés y la raíz va botando hacia arriba y el tallo hacia abajo y pues ahí ya tuvimos una pérdida. Entonces es bien importante conocer la semilla para cuando vamos a hacer siembras directas. Digo, también cuando hacemos siembras en el más, digo, pero cuando hacemos siembras directas ya sea en bolsa o en contenedor, es bien importante conocer la forma de la semilla. Tenemos la formación de las dos primeras hojas, que son las hojas cotiledonales, pero después tenemos la formación de hojas verdaderas. Cuando está en este proceso de la formación de hojas verdaderas, es cuando se tiene que hacer el trasplante. Es decir, cuando la planta no tiene más allá de 5 centímetros. Porque es el tiempo en que la planta sufre menos, sufre menos estrés a la hora de trasplantarla. Sacamos nuestra planta del almácigo, tenemos una charolita o ya una jícara con agua y un poco de fungicida. Ahí colocamos nuestras plantulitas y las llevamos hasta donde las vamos a trasplantar. Se recomienda que nada más se extraiga del semillero la cantidad de plántula que vamos a trasplantar. No saquemos plántula de más y la dejemos ahí en las charolas y al otro día regresemos a terminar de trasplantarlas. Porque esas plantulitas seguramente van a tener muchos problemas para que puedan prender, van a sufrir más a la hora de hacer el trasplante. Lo mejor es sacar, si nada más voy a trasplantar 100 plántulas, pues son las 100 que saco y las 100 que trasplanto. Y al otro día temprano llego, vuelvo a sacar más plántulas del semillero, las meto en mi charola, mi bandeja con agua y fungicida y las trasplanto. Pero no se permite que se deje planta en el agua para llegar al otro día y trasplantarlas. Porque esas plantas van a tener muchos problemas y puede ser que hasta pudrición de raíz por el exceso de humedad que agarraron a la hora de estar toda la noche en el agua. Entonces, a la hora de hacer trasplante, hay que también ir seleccionando, desechar la planta que esté enferma, que esté deforme, ¿no? Regar bien las bolsas un día antes que vayamos a hacer nuestro trasplante, debemos de tener nuestro sustrato bien húmedo. Y este... Una vez que nosotros sacamos las plántulas del almárcigo, inmediatamente ponerlas en el agua con un poco de fungicida y trasplantarlas lo más rápido posible, ¿no? ¿Cómo se hace el trasplante? Pues es una actividad que ya muchos de ustedes la conocen. Diseñamos un palo que no sea muy grueso. Este... Lo limpiamos bien, le sacamos un poco de punta y ese nos va a servir para hacer un hoyo en la parte media de la bolsa, de ahí de donde vamos a colocar nuestra plántula. Después sacamos nuestra plántula. Si ya tiene la raíz muy grande, como las plantas que les presentaba yo aquí de hule, vamos con la misma uña del dedo, podemos pincharle la raíz, es decir, cortarle un pedazo, porque son tejidos muy juaves. Entonces podemos cortarle o con tijeras, si ustedes así lo prefieren, o con una navaja, de tal manera que la raíz no quede rasgada. Y la metemos en el fungicida y está lista para trasplantarla. ¿Por qué tenemos que hacer la poda de raíz si la raíz ya está muy larga? Porque cuando la coloquemos en el hoyo que previamente hicimos en la bolsa, en el sustrato, seguramente la parte de abajo, la parte más delgada de la raíz, se va a enroscar. Se va a enroscar y eso no lo vamos a poder ver. Entonces, para asegurar que sea planta bien trasplantada y asegurar su sobrevivencia, la podamos y la trasplantamos. Apretamos bien el suelo, de tal manera que no queden bolsas de aire en la parte baja, la parte de adentro, para evitar que la plántula se reseque y se muera. Ese es uno de los problemas más fuertes que se tiene en el trasplante. Gran parte del amortandado, del bajo prendimiento, es porque no se hizo un buen trasplante, se dejó, no se compactó bien el sustrato, se dejaron bolsas de aire abajo y se murió la planta. Se murió la raíz, se murió la planta. Una vez que hacemos el trasplante, se recomienda regar y en la medida de lo posible, aplicar un poco de fungicida para evitar la presencia principalmente de hongos. Cuando hacemos, colocamos más de dos semillas en una bolsa o en un contenedor, hay que desahijar, es decir, quitar una de las plántulas y dejar que crezca solo una. Y esta que quitamos, la podemos meter en otro contenedor o en otra bolsa donde no tengamos planta. Como esto nos lleva más trabajo y también requiere de más mano de obra, lo mejor es, cuando se trata de producción en bolsa, lo mejor es hacer el almárcigo y hacer el trasplante para que aseguremos que en cada bolsa que tenemos en las plantabandas tenga una planta. Y no tener, ocupar más mano de obra, gastar más tiempo para hacer el desahije y después el trasplante. Cuando trabajamos un contenedor y sobre todo contenedor pequeño, a veces es complicado que tengamos palos y los metamos en medio para poder hacer el trasplante. A veces lo hacemos con pinzas porque con eso aseguramos de que nuestra raíz llegue directo, perdón, llegue derechita hasta el fondo del contenedor hasta donde llega el trasplante. pero por lo regular en bolsa lo hacemos con un palo, colocamos la plántula y aplastamos, compactamos más bien el suelo para que no queden bolsas de aire. Y aquí es hecho el trasplante con pinzas. No tocamos tanto la raíz y la metemos derecha y no tenemos problemas de que haya algún tipo de enroscamiento o mala formación. pero en bolsa pues es diferente. Aquí estábamos haciendo la prueba con ciricote y ya si se dan cuenta son plántulas grandes, ya tienen más de dos hojas, dos pares de hojas verdaderas. Esta planta hicimos las pruebas de trasplante y el ciricote este prendimiento fue más o menos como del 70%. En comparación de aquellas plántulas chiquitas que se trasplantaron más pequeñas, esas nos pegaron más del 90%. Entonces tiene un tiempo muy preciso hasta donde se puede hacer el trasplante. Que sean plantas pequeñas, plantulitas, por eso es plántula, no plantas, sino plantulitas para que puedan germinar sin ningún problema. Aquí ya nos había germinado la teca y como les comentaba la teca es una semilla poliembrionaria como nos da más de dos embriones por semilla como esta fue siembra directa tuvimos que hacer el desaige para este dejar solamente una planta en cada contenedor. Esta es la caoba, así es como crece, como tiene su sistema radicular y como se está formando la plántula. Esta es una raíz que ya estaba muy larga que rebasaba los 5 centímetros entonces tuvimos que hacer podas, cortar una parte de la raíz para que entrara sin ningún problema. ¿Cuál es la parte de la raíz que podemos cortar? Pues hasta donde tenemos, un poquito abajo nada más de donde tenemos ya nuestras raíces secundarias. Estas ya son las formaciones de raíces secundarias y podemos cortar hasta esta parte. ¿Por qué? Porque esta es una raíz pivotante y esta es la que le va a dar el anclaje al árbol. Esas son las raíces secundarias que van a formar todo ese sistema de raíces que van a buscar nutrientes, que van a buscar agua para el mantenimiento del árbol. Pero la raíz principal, la raíz pivotante, esa es la que le va a dar el anclaje y la que va a hacer que el árbol se establezca bien en su sitio plantación y no se mueva hasta que este sea un árbol adulto. Entonces, es importante hacer una poda para que tengamos una raíz recta, una raíz vigorosa durante el tiempo que permanece la planta en vivero. Este es roble, esta es una plantulita seleccionada con una raíz con muy buena conformación, un tallo bien conformado para poder hacer para poder trasplantar. Esta es una planta con malformación de raíz, por lo regular esta planta no la sembramos, estas plantulitas las desechamos para no tener problemas, es mejor desecharlas ahorita que tener problemas de producción de mala calidad de planta cuando estas ya vayan a salir del vivero. Esta es una planta de ciricote y la están colocando en las pinzas para el trasplante pero ya se complica por el mismo tamaño de la planta entonces lo mejor es saber el momento adecuado para hacer el trasplante. Ese es el experimento que les digo que teníamos con ciricote donde estábamos trasplantando plantulas ya grandes y que no tuvimos como mucho éxito. Digo, sí pegan pero menos de las que esperábamos. Durante la germinación, bueno, otro aspecto que tenemos que manejar en la producción de plantas son las mallas sombras. ¿Cuánto tiempo debo dejar mi sombra para que crezca bien la planta o a cuánto tiempo la debo quitar? Durante la germinación se requiere una sombra del 40 al 50% y durante el crecimiento de las especies requerimos entre un 50 y un 60%. Como a veces es difícil estar quitando y poniendo mallas sombras, yo lo que les recomiendo es una malla sombra al 50% para que no tengan problemas de estar quitando y poniendo, sino más bien esta malla sombra permanezca desde que hacen el trasplante hasta que la planta tiene más o menos después de los 45 o 60 días de haberse hecho el trasplante y ya quitarle, desproveer la planta de la malla sombra. ¿Por qué es importante el manejo de la malla sombra? Porque si nosotros no quitamos la malla sombra a tiempo, vamos a tener plantas muy largas, vamos a someter las plantas al proceso de etiolación que es el crecimiento exagerado del tallo y un tallo delgado, un tallo suculento, un tallo no maduro, no leñoso y que va a tener problemas muy fuertes para sobrevivir en campo. Entonces vamos a tener un tallo muy desarrollado y una raíz muy pequeña, vamos a tener un desequilibrio de la planta. Lo mejor es que tengamos la sombra hasta máximo los 60 días después de que se realizó el trasplante o si fue siembra directa después de que se realizó la siembra y quitar las mallas para darle la oportunidad a que la planta trabaje de manera natural y se adapte al clima y fortalezca todos sus tejidos, maduren en sus tejidos genere tallos leñosos para que estos puedan sobrevivir en campo. Es mejor llevar un tallo leñoso y un buen diámetro que llevar tallos suculentos, tallos muy delgados porque estas plantas van a sufrir mucho en campo y seguramente no van a sobrevivir, van a morir. Entonces eso es importante y tiene que ver con la calidad de planta, el manejo de la malla sombra. ¿Qué pasa si tenemos exceso de sombra o dejamos mucho tiempo la sombra? Pues ya les decía yo que vamos a tener plantas muy largas y plantas muy delgadas, tallos suculentos, poco leñosos, sensibles a las enfermedades, a las plagas, los insectos, sobre todo los insectos chupadores, buscan muchísimo este tipo de plantas porque son muy suculentas porque tienen mucha savia. Se queman muy fácilmente cuando se llevan a campo pero no es tanto que se quemen sino se deshidratan. Todo aquel tejido que no es leñoso, que no está maduro, se va a deshidratar con mucha facilidad y se va a morir. Entonces es muy importante el tiempo que le dejemos la malla sombra a la planta, el manejo de esta que le demos en el vivero. Los deshidratan los deshidratan es otra actividad que debemos de realizar. A veces no nos fijamos y si compramos composta a lo mejor puede venir contaminada con hierbas, con semillas de malas hierbas y lejos de que nos crezca la especie que queremos o que trasplantamos nos va a crecer, nos van a crecer otro tipo de malezas, más bien un sin número de malezas que va a ser bien difícil su control y en la producción de bolsas, bueno, igual en la producción en contenedor, pero más en la producción de bolsas, todo esto se hace manual. Si no tenemos un buen control de la mala hierba desde que notamos que empieza a brotar la mala hierba en las malezas en las bolsas, vamos a gastar muchos recursos, mucha mano de obra y mucho tiempo para hacer el deshidratan. Y lejos de que tengamos planta de calidad, todo el fertilizante y todo el riego que le apliquemos a la planta, pues lo va a absorber, se lo va a ganar la mala hierba, ¿no? Hay pastos que son muy difíciles de quitar y crecen con mucha rapidez y compiten fuertemente con los árboles y a veces hasta los asfixian. Entonces, yo les recomiendo que en cuanto empiecen a tener hierbas, ponerse a deshiervar porque es más rápido quitar hierbas de poco crecimiento, de hierbas pequeñas, a quitar ya hierbas maduras que ya emergieron, que ya echaron más bien todo un sistema de raíces y que se mezclaron con las raíces de nuestra especie, ¿no? entonces es una competencia muy fuerte y lejos de que tengan una buena producción de árboles, van a tener una buena producción de maleza, de verdolaga, de quelites, de hierbamora, de N, N hierbas. Entonces, lo mejor es tener un buen manejo ya sea manual, mecánico o químico. Aunque a veces no se recomienda o nosotros no recomendamos mucho el uso de los químicos, sobre todo de los herbicidas, yo creo que es importante que cuando hagan un buen chapeo alrededor del vivero rieguen un poco de herbicida para controlar las semillas sobre todo en la mala hierba y que no brinque hacia las bolsas porque luego se convierte en un problema que va a ser muy difícil de controlar. Entonces, el deshierve lo podemos hacer manual, eso no cabe duda cuando está en las bolsas, mecánico, cuando está alrededor de las bolsas o en los pasillos o químico, sobre todo en los alrededores del vivero. No les recomiendo que echen herbicidas por decir, en los pasillos entre las plantabandas porque los árboles son sensibles a la herbicida, entonces vayan a tener ahí una matazón de árboles que para qué les cuento. Otro aspecto importante en la producción de la planta es la fertilización. ¿Qué le voy a echar a mi planta? ¿Cuánto fertilizante le tengo que aplicar y qué tipo de fertilizante voy a utilizar? Posiblemente a muchos de ustedes en los viveros que trabajan ya les llegaron los paquetes, es decir, ya les dijeron a ver, ahí te van estas botellas de fertilizante, ahí te van estas botellas o estos costales de fertilizante y lo primero que hacen ustedes es, ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, pues ni modo, habrá que utilizarlo y sacarle el mejor provecho. Entonces, vamos a definir qué entendemos por la fertilización. Pues la fertilización en términos agronómicos se designa el proceso a través del cual se prepara la tierra añadiendole diversas sustancias que tienen como objetivo hacerla más fértil, es decir, aportarle nutrientes a la planta que puedan ser absorbidos fácilmente por la planta a la hora de la siembra, ¿no? El fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables para la planta para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejoran la calidad del sustrato a nivel nutricional y estimulan el crecimiento vegetativo de las plantas. Principalmente los fertilizantes orgánicos son los que nos van a ayudar mucho a mejorar la consistencia de nuestro sustrato. ¿Qué tipos de fertilizantes tenemos? Pues tenemos los foliares que son absorbidos principalmente por las hojas, tenemos los de liberación controlada que son absorbidos por las raíces pero que van, como su nombre lo dice, van liberando las sustancias poco a poco para que la planta las vaya absorbiendo. De estos de liberación controlada los tenemos de 3, 6, 9, 12, 15 meses, es decir, que como son fertilizantes peletizados conforme van absorbiendo humedad van liberando sus nutrientes y estos pueden durar hasta cuando la planta está en campo. Se los aplicamos en el vivero pero nos aguantan hasta cuando la planta llega a campo. Estos se aplican o se revuelven con el sustrato antes de que se llenen las bolsas. Y también los tenemos los granulados o en tipo pastilla que se colocan en el fondo de la bolsa para cuando se llena de tierra o se colocan en el fondo del hoyo donde vamos a establecer la planta. Pero también es un tipo de fertilizante de liberación controlada. En cuanto a sus presentaciones tenemos los granulados que son los más comunes las formulaciones que se las venden en costales que son los que tienen los macroelementos principalmente el nitrógeno el fósforo y el potasio y también tenemos los de liberación controlada o de lenta liberación que son granulados. Pero tenemos también los líquidos que son principalmente los foliares o son complementos de los fertilizantes granulados para que tengan una mejor nutrición en nuestras plantas. ¿Cuál es la importancia de la utilización de fertilizantes? Pues el fertilizante le va a permitir a la planta un buen desarrollo va a regular su crecimiento nosotros con las formulaciones de fertilizaciones podemos determinar el crecimiento de la planta y podemos acelerar o atrasar su crecimiento. Estos van a aportarle nutrientes a las plantas permiten mayor supervivencia en la planta porque hagan de cuenta que les estamos dando como vitaminas como cuando le dan vitaminas a los niños y estos generan más resistencia para el ataque de enfermedades. permiten a la planta que ésta sea más resistente a plagas y enfermedades. Una planta bien nutrida pues es como un niño bien nutrido difícilmente le van a atacar las plagas y las enfermedades. las plantas no necesitan compuestos como las vitaminas o los aminoácidos ¿no? que nosotros que son los que nosotros utilizamos. Nosotros este las plántulas son moléculas más sencillas por donde este en la forma en que absorben esos nutrientes. solamente hay un buen número de nutrientes que pueden ser absorbidos por las plantas son los que pueden absorber las plantas y de los cuales se alimentan y que son necesarios para el crecimiento de las plantas. Entonces son 16 elementos los que son necesarios para que tengamos una planta de buen crecimiento y estos elementos se dividen en los macros los micronutrientes pero algunos elementos son derivados de la naturaleza es decir la planta los absorbe de la naturaleza por decir del aire absorbe el carbón el carbono como CO2 como el dióxido de carbono de esta molécula solo absorbe el carbono del agua absorbe el hidrógeno y el oxígeno y la molécula completa es el agua del suelo va a absorber el nitrógeno principalmente de aquellas plantas que son fijadoras de nitrógeno otras plantas van a absorber ese nitrógeno que se fijó en el suelo por eso esta combinación tan milenaria de frijol maíz ¿no? de ¿cómo se llama? de que coexisten muy bien y que ha durado por miles de años y se sigue usando esta combinación porque una le aporta al nutriente que requiere la otra fija nitrógeno en el suelo que es absorbido por este ¿cómo se llama? por la otra planta este y bueno también existen algunas bacterias que ayudan también a la fijación de nitrógeno y a la absorción de este por medio de las raíces ¿cuáles son los macronutrientes que utiliza la planta? pues ustedes los conocen a lo mejor mejor que yo sobre todo porque utilizan formulaciones para sus fertilizaciones es el nitrógeno es el fósforo y es el potasio el NPK es el que viene escrito en la mayor parte en la mayor parte de fertilizantes que utilizamos para nuestra producción pero ¿qué nos va a aportar el nitrógeno? el nitrógeno es el motor de crecimiento de la planta y suple de 1 al 4% de los tractos secos de la planta cuando ustedes hacen un análisis foliar de materia seca van a darse cuenta que parte de este es decir hasta el 4% de esta materia seca es nitrógeno entonces lo que le va a dar a la planta es el poder de crecer de crecer rápido pero además de estar siempre verde el fósforo es esencial para la fotosíntesis y para otros procesos químicos fisiológicos de la planta entonces es muy importante para la diferenciación de células para el desarrollo de los tejidos entonces el fósforo lo que va a hacer es que crezcan los tejidos de las diferentes partes de la planta es decir para la formación de raíces para la formación de tallos este elemento nos va a dar la formación de tejidos por otro lado el potasio juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y proteínas mejora el régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía de heladas y a la salinidad entonces el potasio nos va a ayudar para la maduración de los tallos para que tengamos tallos vigorosos tallos fuertes pero tallos maduros tallos leñosos para que estos puedan resistir cuando llevamos las plantas a campo entonces estos tres elementos se van a ocupar en diferentes cantidades en cada una de las etapas de desarrollo de nuestra planta así que acuérdense siempre que el nitrógeno es para crecer y para darle el color verde a nuestras plantas el fósforo es para formar tejidos para formar raíces para formar tallos formar hojas el potasio es para darle la madurez que la planta necesita cuando vamos a sacar nuestra planta a campo luego estos macronutrientes los tenemos que acompañar con los micronutrientes estos la planta nos requieren pequeñísimas cantidades pero son indispensables porque si falta alguno de ellos no permite la absorción de los otros entonces estos son los que nos van a generar los sinergismos o los antagonismos es decir que un fertilizante pueda ser absorbido fácilmente o que lejos de que nos ayude le haga daño a la planta así que estos micro elementos micronutrientes los vamos a necesitar o más bien la planta los va a necesitar en muy pequeñas cantidades y estos son el fierro el manganeso el zinc el cobre el molideno el cloro y el boro son partes claves para el buen crecimiento de la planta ya que son el acompañamiento el complemento de los macronutrientes y entonces ya después de que tenemos y conocemos nuestros fertilizantes entramos a las fases de crecimiento de las plantas y se dice que tenemos tres fases la fase del establecimiento que es desde que emerge la planta hasta que se convierte en plántula es cuando se están formando todos los tallos se están formando las raíces cuando la planta está agarrando su forma para prepararse durante toda su etapa de crecimiento y luego viene la etapa de crecimiento que es la etapa después de que pasó el proceso de germinación y de plántula de que empiezan a emerger las hojas verdaderas posterior a eso empieza el crecimiento este de las plantas y es cuando presenta su yema empieza a formarse las yemas apicales la yema apical de crecimiento de la planta y luego viene la fase de preacondicionamiento cuando estamos preparando la planta para que salga a campo cuando dejamos de mimarla cuando le tenemos que empezar a suspender un poco los riegos y cuando la preparamos para que esta sobreviva en campo entonces estas fases van a requerir diferentes formulaciones para su crecimiento y ya les decía yo en la etapa de establecimiento va a requerir la planta además fósforo y por eso las formulaciones para la etapa de establecimiento van a estar altas en fósforo cuando ustedes vean una formulación que el número de en medio es más grande esta es una formulación para establecimiento para la primera etapa de desarrollo de la planta porque es rica en fósforo y luego si ven una formulación donde el número mayor lo tiene al inicio de la fórmula es una formulación para crecimiento porque el mayor contenido es de etrógeno y es el que necesitamos para que nuestra planta crezca rápido y luego si encontramos una formulación donde el mayor número lo tenemos al final de la fórmula es un fertilizante que lo vamos a ocupar para la etapa de finalización porque tiene mayor contenido de potasio y en función de la especie en función del manejo que ustedes le están dando en el vivero es el tiempo que vamos a aplicar los fertilizantes puede ser la etapa de establecimiento de un mes mes y medio o hasta dos meses cuando mucho después vienen de dos a tres o hasta el cuarto mes aplicamos para la etapa de desarrollo si tenemos más especies de más tiempo que requieren más tiempo en el vivero pues nos vamos hasta los cinco seis y siete meses para la etapa de preacondicionamiento o la etapa de aplicación de potasio pero si nuestra etapa termina aquí en los cuatro meses entonces del mes dos al mes tres vamos a darle la etapa de crecimiento y en el mes cuatro le vamos a dar la etapa de preacondicionamiento para que pueda salir acá entonces estos son generalidades desde uno hasta siete meses dependiendo del tiempo que va a permanecer nuestra planta en el vivero y dependiendo de cómo le apliquemos estos fertilizantes es que podemos acelerar o disminuir su su crecimiento y poderla mantener un poco más de tiempo en el vivero si fuera necesario o acelerar el crecimiento para que pueda salir más rápido de campo pero entonces tienen que fijarse muy bien en las formulaciones en los fertilizantes que les den o los que van a comprar para las diferentes etapas de desarrollo de la planta el fertilizante se aplica principalmente por el por el riego si es foliar y si es este el granulado lo aplicamos directamente a veces en las bolsas o podemos disolverlo en agua para aplicarlo con regadera más o menos aquí les les pongo una idea un ejercicio de cómo se hace este cómo se calcula la fertilización en cuanto a las concentraciones para la etapa de establecimiento que es en la primera etapa de crecimiento de la planta se requieren concentraciones de 25 a 75 partes por millón de una aplicaciones de una a dos veces por semana si es en la fase de crecimiento se recomiendan desde 50 hasta 250 partes por millón igual por lo menos dos aplicaciones dos veces por semana pero aquí hay que tener mucho cuidado porque si trabajamos por decir con melina y le meten esta esta formulación perdón esta concentración vamos a tener plantas super crecidas pero poco maduras entonces aquí es donde tenemos que bajar las concentraciones de acuerdo a la especie que vamos a trabajar y del tiempo que necesitamos para que salgan a campo en la fase de precondicionamiento que es donde requerimos de más potasio se recomiendan de 75 a 25 partes por millón aquí vamos a empezar con una concentración alta para irle disminuyendo y preparando a la planta para que salga a campo y en esta etapa si se dan cuenta vamos aumentando la concentración en la etapa de establecimiento vamos de 25 a 75 es al revés que en la etapa de precondicionamiento y en la etapa de crecimiento es donde regulamos las partes por millón dependiendo de la especie también se recomienda el fertilizante vanulado de liberación lenta puede ser de 9 a 11 meses pero para el caso de las tropicales ocupamos de 3 4 meses máximo 5 meses se recomienda de 5 a 9 kilogramos por metro cúbico de sustrato y bueno aquí viene una fórmula de cómo calcular las partes por millón es algo muy sencillo y si no como quiera les voy a subir un manual de cálculo de las partes por millón que es muy práctico para calcular la cantidad de fertilizante que van a poner bueno a ver si se alcanza a ver esta imagen aquí es un fertilizante convencional de sol de los que encontramos en las tiendas de agroquímicos y aquí viene este la formulación y dice que tiene 12% de nitrógeno tiene 4.8% de fósforo y tiene 15% de potasio este fertilizante es este como se llama para la etapa de finalización de la planta porque tenemos alto contenido de potasio y con esto vamos a hacer que maduren los tallos que maduren la planta para prepararla para su salida a campo entonces cuando ustedes vean las formulaciones esto es muy fácil porque ven inmediatamente que llegan a una tienda de agroquímicos pues ven los fertilizantes ven las formulaciones y hay fertilizantes como hay uno que le llama el complex de Yara hay otro que no sé tienen diferentes nombres pero que vienen con los macro y vienen todavía con microelementos bueno así también vamos a necesitar de micorrisas las micorrisas se conoce con el nombre de micorriza a esta asociación mutualista que se establece entre los árboles de las raíces de los árboles y los hongos que existen de manera natural en el suelo en este caso nosotros estos hongos se los aplicamos de manera artificial a la planta cuando está en el proceso de crecimiento en el vivero entonces se trata de una simbiosis que hace la planta y la raíz del árbol que hace el hongo y la raíz del árbol para que pueda absorber de manera más eficiente todos los nutrientes que hay en el suelo o que se dan que le dan a la planta en el vivero esta simbiosis se da en la mayoría de los hábitats naturales desafortunadamente cuando llevamos planta a reforestación o a terrenos que ya han sido trabajados difícilmente vamos a encontrar micorrisas entonces una manera de enriquecer esos suelos pues es llevando las plantas de vivero pero que lleven micorrisas así se conocen dos tipos de micorrisas las micorrisas las endomicorrisas que están adentro de la planta esas son las más comunes las que están en las especies tropicales no hay un manto externo como en el caso de las ectomicorrisas no puede verse a simple vista porque están adentro de las raíces forman vesículas y arbúsculos es por ello que también se les conoce como micorrisas vesico arbúsculares a las micorrisas para la producción de planta de clima cálido las ectomicorrisas por el contrario son las que vamos a encontrar más comúnmente en las especies de coníferas en las especies de templado de clima templado frío de hecho cuando uno va al bosque puede encontrarse este tipo de ¿cómo se llama? de materiales que hay en el bosque son observables a simple vista y son micorrisas se caracterizan porque las cifras del hongo no penetran en el interior de la célula de la raíz es decir se quedan afuera de la célula de la raíz de las raíces se ubican sobre las separaciones de estas entre las separaciones de las raíces y se pueden observar a simple vista esto se le llama la red de hearting es decir este 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 esta materia algodonosa cuando uno sale al bosque y las ve se le denomina red de hearting este tipo de micorrisas es la que predomina en las zonas templado frías las que nosotros vamos a trabajar son las endomicorrisas o micorrisas vesículo arbusculares ¿cuál es la importancia? la importancia de trabajar las micorrisas en la fase de vivero se reduce el número de plantas de mala calidad porque va a permitir que trabaje mejor la planta a la hora de aplicarles los nutrientes vamos a tener un incremento del crecimiento y de plantas homogéneas no vamos a tener tanta disvariedad entre el crecimiento de las chicas otras más pequeñas y luego hay que separarlas porque si no las grandes suprimen a las chicas vamos a tener protección contra los patógenos porque si tenemos una planta bien fertilizada bien nutrida pues vamos a tener una planta que va a resistir a los patógenos pero también va a resistir el estrés va a resistir estrés hídrico estrés nutritivo y en consecuencia vamos a tener una planta sana en la fase de plantación aumenta la supervivencia está más que demostrado que plantas que llevan micorrisas tienen un mejor porcentaje de supervivencia en campo vamos a hacer una reforestación convencional no vamos a tener que regresar a hacer reposiciones o a plantar más vamos a poder tener buenos éxitos de reforestación o plantaciones en zonas donde haya un estrés ambiental es decir que no tenga muchos nutrientes del suelo o que posiblemente tenga poca humedad pero vamos a llevar una planta sana una planta bien es urgente y nos va a aguantar para sobrevivir en ese tipo de suelo y vamos a tener producción de espodocarpos como estigles bueno este es en el caso del clima templado frío que a simple vista se ven los hongos y pues puede comer bueno ¿cómo se aplica? la podemos aplicar directamente en el sustrato hacemos una pasta con la micorriza y un poco de suelo y sumergimos la semilla y sembramos la semilla y nos da muy buenos resultados la podemos poner también mezclar la micorriza con el sustrato o la podemos poner a través del riego lo más recomendable es que o se coloque con la semilla o se coloque en el sustrato y bueno otra actividad importante es el riego el riego debemos de regularlo muy bien sobre todo en la en la en el clima tropical un exceso de humedad nos va a traer muchísimos problemas de enfermedades entonces si nosotros sabemos controlar muy bien el riego y controlamos la mayasombra el uso de la mayasombra les aseguro que en su vivero nunca va a haber problemas de enfermedades en las raíces entonces el agua el riego pues le apliquemos a las plantas pues es el solvente universal de las plantas es el componente principal de estas en el peso fresco contiene del 80 al 90 por ciento es un reactivo bioquímico en muchos procesos vegetales incluyendo la fotosíntesis es esencial para mantener la turgencia de las células es un el agua es un buen protector por decir para las heladas acá donde estamos nosotros no tenemos ese problema pero en las zonas templado frías las heladas son terribles y matan y en una de un día para otro pueden amanecer casi todas las plántulas muertas porque las heladas las congelan y las matan entonces lo que se hace es aplicar riegos antes de antes de que llegue la helada un día antes en la tarde aplicar riegos pesados de tal manera que la plántula absorba la mayor cantidad de agua esté muy urgente y genere su propia temperatura para que cuando llegue la helada soporte muy bien la helada y no muera no se congele porque es como nosotros que tomamos agua y adquirimos nuestra propia temperatura si tomamos agua muy fría pues nos empezamos a enfriar y hasta nos da como cierto escalofrío si tomamos agua caliente hasta sudamos y si nos bañamos cuando estamos sude y sude pues hasta sentimos rico porque nos está refrescando el agua fría bueno pues en las plantas sucede más o menos algo parecido una planta bien urgente tiene una temperatura diferente a la temperatura que hay afuera entonces cuando llega la helada difícilmente va a matar a la planta difícilmente la va a congelar porque la planta está urgente las células están llenas de agua y no va a haber espacio para van a tener una temperatura diferente y no va a haber espacio para la helada el riego es una de las prácticas más importantes en la producción de planta por eso debemos de asegurarnos que tengamos suficiente agua que tengamos la cantidad necesaria de agua para el riego todos los días y que esta también sea de calidad y bueno ya que influye en los procesos fisiológicos de la planta la cantidad y la periodicidad de agua que vamos a aplicar es muy variable y depende de los factores como edad época del año y condiciones ambientales no existe este un patrón de dos riegos por día o cada tercer día o vamos a regar los martes y nada más los viernes no señores cada quien en su vivero cada quien en su producción determina cuándo aplicar los riegos porque va a depender mucho del clima del tamaño de su planta de sus especies hay especies que son muy tolerantes a la humedad pero hay especies que no hay especies que toleran muy bien la sequía el cedro el cedro es una de las especies que tolera muy bien la sequía pero no te tolera mucho la humedad entonces en función de las necesidades de su cultivo es como ustedes van a determinar cuántos riegos aplicar y cada cuánto tienen que aplicar sus riegos si aplicamos riego por aspersión podríamos decir que podemos aplicarle riegos diarios o cada tercer día pero el riego más común que tenemos es con manguera con regaderas entonces depende de cada quien como tenga sus viveros cuando estamos en la etapa joven en la etapa de plántula en la producción se requieren riegos más ligeros a que cuando la planta ya está más grande que requiere que apliquemos mayores cantidades de agua que humedezcamos bien el sustrato se recomienda que el sustrato siempre esté húmedo pero no escurriendo entonces cuando ya apliquemos riegos pesados habrá que esperarnos uno o dos días de tal manera que después nada más apliquemos un riego ligero y no siempre tengamos escurriendo a las plantas que nuestros pasillos no siempre estén llenos de agua no esté escurriendo el agua porque lo único que vamos a generar es problemas por hongos acuérdense que en un suelo muy húmedo los hongos aparecen de un día para otro en cuanto a la calidad del agua un agua de buena calidad es la más cercana a un pH 7 un pH neutro porque así se puede funcionar muy bien como solvente y no interfiere en los procesos de dilución de los fertilizantes que tienden más a acidificar que a sodificar entonces lo mejor es tener un agua lo más cercano al 7 verificar la uniformidad si es que el riego lo aplicamos con un sistema de riego hay que checar las boquillas hay que checar el gasto que sea uniforme y bueno darle mantenimiento al sistema de riego lo hacemos con manguera lo hacemos con regaderas pues bueno ahí la cosa ya cambia bueno otro aspecto importante y bueno me estoy yendo un poquito rápido porque el tiempo es bien corto y todavía nos falta algo son las plagas y enfermedades de importancia en los viveros una enfermedad que nos va a caer si no controlamos bien nuestra sombra y nuestro este el contenido de nuestra humedad va a ser el dumping up el dumping up es una enfermedad que se compone por fusarium y por fitóctora estos nos van a podrir las raíces o nos van a secar el cuello de la raíz entonces tenemos el dumping up preemergente que este le da a la semilla a veces tenemos semilla de muy buena calidad pero resulta que no tuvimos un buen manejo a la hora de la siembra y le pusimos demasiada humedad y se nos contaminó con el hongo con el dumping up y antes de que emergiera cuando estaba en el proceso de germinación le atacó el dumping up y se murió y nunca nos germinó esa semilla y pensamos que fue semilla de mala calidad y no fue el manejo que le dimos en el vivero después tenemos el dumping up postemergente que este le va a dar a la plántula cuando la plántula ya está emergiendo y nos va a pudrir la raíz y nos va a pudrir la base del tallo se va a ahorcar va a tener un tipo ahorcamiento y se va a doblar la planta y también tenemos el dumping up tardío que este nos va a atacar cuando ya está un poco más grandecita la planta igual va a ser un este ¿cómo se llama? le llaman la secadera del tallo porque no lo va a asfixiar y se va a doblar la planta entonces así es como se ve más o menos el dumping up emergente premergente que le cae a la semilla y se muere toda la radícula todo el crecimiento que tiene la semilla antes de que emerja y esto pues desde luego nos ocasiona muy bajos porcentajes de germinación el post emergente nos va a atacar en la raíz y nos va a atacar en el tallo y el tardío nos va a atacar principalmente en el tallo nos va a secar el tallo nos va a estrangular el tallo y va a hacer que la planta se muera entonces hay que cuidar muy bien nuestras plantas hay que estarlas checando constantemente para que no tengamos problemas de enfermedades si les llega a caer el dumping up de verdad créanmelo es mortandad de plantas como no tienen idea me tocó ir a viveros donde tenían miles de plantas que se habían muerto casi de un día para otro esta enfermedad que nos va a atacar en el tallo pero bueno ahora sí que con la pena pero sí nos tocó a nosotros es este tipo formosis que da en los tallos este le va a podrir el tallo y va a hacer que la planta o se autopode porque se rompe el tallo y vuelve a a brotar de un lado bueno bueno de un lado más de todo o el plano va a matar a la planta es un tipo formosis que se forma ahí en el tallo y que no la pudimos controlar ni de favor y lo peor es que nos llevamos plantas al terreno y los muchachos pensando en que no pues ya en el terreno se compone ya con el sol ya que se establezca en campo se va a componer mire que si funciona no no nos podemos llevar esa planta está enferma porque además ya no es planta de calidad y si estamos hablando de sacar planta de calidad pues imagínense llevar esas plantas a campo pero bueno seleccionamos nuestra planta según nosotros seleccionamos nuestras plantas y nos llevamos según nosotros plantas sanas a campo y resulta que ya cuando estaban en campo que ya cuando las habíamos establecido y después regresamos a hacer evaluaciones de supervivencia regresamos a ver cómo había crecido la planta pues resulta que lejos de que nos ayudara según y eran plantas que según eran sanas que ya no tenían el ¿cómo se llama? la herida tan fuerte por el hongo este y pues cuál resulta resulta que sí llevaban ciertas heridas la planta se debilitó y nos atacaron ya no nada más el hongo que llevaba si nos atacaron otro tipo de insectos otro tipo de hongos y nos acabaron un buen de plantas y tuvimos un porcentaje de supervivencia bien bajo y tuvimos que llevar más planta tuvimos que gastar más porque tuvimos que hacer varios viajes para llevar planta sana y este y hacer la reposición de toda esa planta que se nos había muerto por eso lo mejor es desde que seleccionan la planta en el vivero puedes llevar planta sana darle un buen manejo y evitar todo este tipo de ¿cómo se llama? de contratiempos porque pues es este pues es mucho gasto entonces lo que vamos a tener aquí es una fomosis esto es esta enfermedad es muy característica en el cedro ya sea que se dé en la parte baja de la planta en el cuello de la raíz o que se dé en la parte media de ¿cómo se llama? de la planta esto es cedrela odorata y se le conoce como un cancro este ¿cómo se llama? es un cancro por fomosis y lo peor es que ustedes lo agarran y luego agarran otras plantas y ya las contaminaron entonces lo mejor es desechar toda esa planta que haya sido contaminada aquí miren aparte que nos atacó esto que son como conchuelas no creció el árbol luego el poco crecimiento que ya iba teniendo pum que nos cae el barrenador y luego para colmo de males en la parte baja la que parte que nosotros decíamos pues es que la parte sana que nos cae un insecto que es como un tipo descortezador que hizo todas estas hendiduras y al final pues la planta se nos murió terminó muerta con ahora sí que con la pena y se nos murió entonces según nosotros era planta sana y miren aquí ya llevaba el problema aquí ya llevaba el cancro cancro porfomosis aquí se hizo más grande llevaba una herida muy pequeña y decíamos no si pasa esta planta si pasa pero ya estando en plantación la herida se hizo más grande y no definitivamente fueron plantas que ya no sobrevivieron y la verdad es que a esta plantación este pues ya le decía yo a mis estudiantes ahora sí me los voy a llevar a Catemaco a una limpia porque no obstante las pocas plantas que lograron sobrevivir que nos llega un incendio que se las tuerce entonces pues la verdad es que una muy mala experiencia con esta plantación pero después les voy a enseñar fotos cuando ya está bien bonita porque la recuperamos pero bueno esa es nuestra experiencia con la fumosis y esta la tuvimos desde el vivero estas son las plantas que están todavía en vivero seleccionamos las plantas las que según nosotros estaban sanas desde luego que no nos llevamos estas pero aún así según nosotros nos llevamos plantas sanas no pues resultó que no que estaban contaminadas hay que tener mucho cuidado muchachos en el manejo de plagas y enfermedades y no llevar planta enferma a la plantación otro problema que se nos va a presentar cuando tenemos exceso de humedad son los tizones eso es muy característico en la hoja ustedes ven hojas como manchas como de ceniza eso es un tizón y eso es característico por el exceso de humedad por lo regular aparecen al final del periodo del desarrollo de las plantas ya cuando son hojas bien formadas hojas maduras es color amarillo se pone amarillas rojizas pardas y hay que tener mucho cuidado porque nos puede ocasionar una fuerte defoliación y se nos muere la planta otra enfermedad perdón que se nos puede presentar son las cenicillas que es como polvo que tienen las hojas esa también nos puede ocasionar la defoliación y se nos mueren en cuanto a plagas podemos tener la presencia de pulgones escamas o chicharritas las escamas son de este tipo que ya se las enseñaba yo así son este tipo como consuelas así medio feas ni a veces ni las observamos porque parece que se tornan del mismo color del tallo entonces hay que ser muy observadores a la hora de revisar nuestra planta hay que observarlas bien y en cuanto tengamos alguna presencia de estas plagas o enfermedades actuar de manera inmediata antes de que el problema no lo podamos este ¿cómo se llama? controlar lo mejor es hacer aplicaciones preventivas que curativas porque cuando hacemos este aplicaciones de insecticidas o fungicidas curativos es porque ya el bicho nos torció mucha planta bueno aquí les pongo una tabla más o menos de productos que podemos utilizar algunos no son tan tan dañinos son un tanto más amigables con el ambiente y otros que son más agresivos dependiendo de lo que ustedes tengan a su alcance es lo que pueden usar algo muy común el promil o benomilo es un producto que se encuentra muy fácilmente en las tiendas de insumos de agroquímicos y además es muy económico pero es muy eficaz para los hongos de raíz ya sea la fitóctora ya sea el fusarium ya sea este no sé otro tipo de hongos el carvendacin ese se lo vamos a como se llama a recomendar para este los hongos sobre todo cuando estamos en el mar este carvendacin su nombre comercial es el derosal y el previcur son buenísimos para el fusarium y para la la fitóctora son caros pero si tienen la posibilidad de comprarlos son muy buenos si tienen un problema muy fuerte muy fuerte de fusarium pueden este aplicar juntos hacer una combinación de los dos y les va a dar resultados muy buenos si no si nada más es preventivo pueden usar muy bien el derosal a base de carvendacin para controlar o para prevenir la presencia de enfermedades para este para el la la fumosis esta el cancro este que nos cayó tan feo también es muy bueno el el déjame nosotros utilizamos el no el carvendacin bueno si en derosal pero lo utilizamos como babistin el carvendacin para los hongos para controlar este este cancro el en vivero ya en 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 plantación la verdad ya no le aplicamos nada lo que hicimos fue quitar toda esa planta enferma y hacer las reposiciones este pero para controlar en el vivero nos resultó muy bien el 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 babistin o sea el carvendacin metil en en marca comercial babistin y el no prácticamente nada más fue este el que ocupamos si tienen problemas de la hoja si tienen problemas de que les cayó algún hongo en la hoja una alguna cenicilla alguna este de las enfermedades de tizones que se empieza a poner la hoja seca que se empieza a defolear su planta el 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 manzate es un muy buen producto que le pueden aplicar para ayudarla a que se muera el hongo del follaje bueno y así pues aquí les presento ya ustedes determinarán que este que productos son los que les les este les pueden ayudar para el control de plagas y enfermedades que puedan tener en las plantas así también ya se encuentran en el mercado los orgánicos que esos son buenos también y ya están probados ya hay orgánicos de manera comercial este y los pueden encontrar así como insecticidas como fungicidas orgánicos que son muy amigables con el ambiente y son muy eficaces también los hay en el mercado hay de diferentes marcas y también les pueden dar muy buenos resultados y llegar hasta posiblemente producción casi orgánica de plantas pero esto va a estar en función de los recursos que ustedes cuenten y de que si tienen o no al alcance este tipo de productos yo nada más se los muestro aquí de manera ilustrativa pues para que tengan en cuenta que ya enfermedades lo importante es no exceder en el uso de los agroquímicos no generar tolerancias o resistencias de los agentes patógenos porque si no vamos a tener que aplicar dosis más fuertes y estar cambiando constantemente de tipo de producto entonces lo mejor es hacer aplicaciones preventivas y darle un buen manejo a la malla sombra a la humedad en nuestro vivero para que evitemos en lo posible la aparición de plagas y enfermedades así es que como generalidades en la producción de planta pues debemos de cuidar la humedad del sustrato la desinfección de los almácigos cada que vayamos a hacer una siembra desinfección de los contenedores si es que usamos contenedores pero en el caso de las bolsas pues no hay problema porque cada que se va a hacer una producción de planta pues se muy buen control de malezas acuérdense que las malezas son los hospederos de las plagas y de las enfermedades pero principalmente las plagas control en el uso de los pesticidas por favor no usen en demasía los pesticidas solamente en los casos necesarios ocupen los pesticidas para que una no generen resistencia de los patógenos y por otro lado para que ustedes también pues tengan un uso racional y estén más en armonía con el ambiente no no abusar pues de los pesticidas porque eso también se lo están enseñando los productores y al rato por cualquier cosa cualquier aparición de un bicho de una planta enferma aplicarle fungicida aplicarle insecticida casi casi qué es y qué le he hecho entonces un manejo adecuado de la producción pues nos va a ayudar muchísimo al control de plagas y enfermedades pero sobre todo a obtener una planta de calidad verificar la calidad de agua con la que están trabajando y no en lo posible no reutilizar los sustratos porque eso nos puede llevar a la propagación de las enfermedades si no hay de otra y tienen que reutilizar los sustratos por favor desinfectenlos déles un manejo una solarización pónganlos al sol y tápenlos con plástico de tal manera que aumente la temperatura adentro del sustrato y se puedan matar toda clase de bichos o de semillas de malezas y después pásenlo por un cernidor y si pueden mézclenlo con un sustrato nuevo para que lo puedan reutilizar pero de preferencia no reutilicen los sustratos y bueno una vez que ya tenemos nuestra producción pues habrá que hacer la selección de planta cuando va a salir a campo vamos a llevar plantas que estén sanas turgentes que tengan buen crecimiento que tengan un buen diámetro no vamos a llevar plantas bifurcadas plantas chuecas plantas de tamaño muy raquítico plantas que podamos sin querer poco follaje plantas que estén raquíticas vamos a llevar plantas de calidad porque se supone que para eso trabajamos todo este tiempo que tuvimos en la producción de planta en la selección y empacado de planta bueno pues dependiendo si es planta que se sale del contenedor pues habrá que hacer los montones así como este como si fueran macetas envueltos en plástico pero en el caso de la producción de bolsa pues se va completa la planta con bolsa y ahí no hay problema en el caso de los contenedores no porque el contenedor se queda en el vivero y lo único que sale es la planta acomodenla lo mejor posible en los camiones en el medio de transporte donde se va a enviar la planta al terreno para que se estrese lo menos posible y llegue la planta bien la planta llegue entera llegue completa porque si no todo el trabajo que hicimos en el vivero no sirvió si el que va a llevarse la planta la transporta como sus patas es decir debe de llevar una lona para que no se deshidrate para que no se defolie en el trayecto debe de estar acomodada en lo en de preferencia que no esté amontonada que no esté una encima de otra hay que acondicionar el vehículo con varias estivas para que podamos poner para que le quepa más planta pero de manera ordenada y que esté bien y esto nos lleva pues a la calidad de planta a la calidad con la que estamos produciendo nuestra planta es la calidad de la planta pues es aquella planta que y crecimiento óptimo en un medio determinado por lo regular en campo a donde la vamos a llevar a establecer por tanto cumplir los objetivos establecidos de un plan de restauración de reforestación este entre mejor supervivencia tengamos pues va a ser una planta que se produjo con buena calidad no no existe un modelo definido para calidad de planta cada vivero tiene sus estándares de acuerdo a cómo trabaje su planta aunque ya se han determinado algunos estándares de calidad para la producción de planta en contenedor este no hay para no se han generado o no hemos trabajado mucho en la producción de planta en bolsa yo el trabajo más fuerte que he hecho sobre calidad de planta sobre estándares de calidad de planta han sido de la planta que producimos en contenedor y bolsa realmente poco la hemos trabajado porque además este término de calidad de planta surgió precisamente de la producción de planta en contenedor porque como se requerían grandes cantidades de planta pues había que sacarla con una calidad que nos permitiera su supervivencia en campo entonces la calidad de planta es importante porque va a tener mayor supervivencia en campo vamos a requerir menos planta para cumplir con las metas de ya sea de reforestación de plantación o cualquiera que sea nuestro proyecto vamos a requerir menos mano de obra vamos a ser más eficiente nuestro trabajo vamos a bajar los costos y vamos a tener un buen éxito en la plantación cuando es planta de calidad pues cuando lleva un diámetro adecuado una altura una existe una relación uno a uno o uno a dos entre el diámetro y la altura y el sistema radicular debe ser una planta sana libre de plagas y enfermedades pues yo ya les contaba nuestra triste historia una planta turgente y una planta con un buen sistema de raíces sin malformaciones sin que tenga la cola de cochino y este es un gráfico de cómo puede ser la cola de cochino este es un buen trasplante este es un mal trasplante este es un mal trasplante o una o ya venía la planta a la raíz así y no nos importó y así la trasplantamos o se hizo un mal trasplante y no se podó la raíz y se dejó que llegara nada más hasta donde hicimos la perforación con el palo para hacer el trasplante el hoyo y toda la raíz que estaba de más no la podamos y así la metimos y entonces aquí se hizo se enroscó y empezó a formarse la cola de cochino entonces cuando ya tenemos planta que va para campo pues esta es la forma que tiene pero la más peligrosa es esta porque se está enroscando va a seguir creciendo va a seguir enroscándose y se va asfixiar estas van a crecer posiblemente no tengan tantos problemas como esta pero si esto engruesa esto engruesa se va a soldar esta parte del tallo esta parte de la raíz con estas raíces y vamos a tener problemas lo mismo que estas porque acuérdense que las raíces van engrosando entonces no se van estirando van engrosando la que crece y se estira es la raíz pivotante cuando la sembramos o la trasplantamos bien pero cuando no esta crece va creciendo de esta parte esta es la parte más fina más delgada de la raíz va creciendo pero esta parte de aquí va engrosando esto no se estira esto queda así en esta forma y lo único que hace es engrosar 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 hasta asfixiarse entonces son los detalles que hay que cuidar cuando producimos planta en bolsa porque esta malformación es muy característica en la planta en bolsa y así tenemos el estralamiento de plantas que ya se nos pasaron y la raíz rebasó la bolsa y se fue y miren nada más el grosor que tiene esta raíz entonces se corta con el machete se tiene que cortar se tiene que podar pero hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando se hace la poda difícilmente esta raíz pivotante va a seguir creciendo lo que va a hacer es emitir raíces laterales y no le van a dar el anclaje suficiente a la planta cuando ya esté grande por eso es bien importante el manejo de la raíz pivotante en especies con raíz pivotante cuidado cuidado con la cola de cochino aquí tenemos una raíz que no salió de la bolsa que se hizo como un aro y esta si la especie no lo permite si la podemos cortar y puede ser que nos siga creciendo nuestra raíz pivotante pero en estas como se arrancan del suelo se queda la mitad de raíz ahí en la tierra y la mitad se trae va a ser como difícil que podamos hacerla crecer que la raíz pivotante siga creciendo lo más seguro es que emita raíces laterales esta es la raíz de esta bolsa de esta que está aquí y esta es la raíz de esta planta que está aquí entonces esta si se puede podar aquí pero esta ya no porque esta se arrancó es que no hay de otra ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras plantas hay que tener mucho cuidado con nuestra producción en vivero esta es una raíz de la misma extensión de hule pero producida en contenedor contenedor de 380 mililitros no 680 mililitros y bueno aquí hemos diseñado nosotros algunos se diseñaron ya hace años estándares de calidad pero tenemos para diferentes especies pero son de producción de planta en contenedor los diámetros las alturas que ustedes van a tener en su planta o que tienen en su planta en bolsa pues son muy muy diferentes porque son envases más grandes son plantas que están en el suelo y van a ser plantas que van a crecer más pero bueno aquí se los puse son plantas de altura de entre 20 y 25 centímetros un diámetro del cuello del 3.5 4 milímetros diámetros chicos algo así como el grosor de una pluma buena lignificación debe tener muy bien endurecido su tallo para que pueda sobrevivir a campo y una relación de altura diámetro o un índice de robustez de 5 a 6 menor al valor es este a menor valor en el índice en la relación de altura diámetro a menor valor es mayor el vigor de la planta y bueno así tenemos para diferentes especies pues bueno chicos eso es lo que tenía preparado para la parte de producción de planta